Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres tan queridos, al Dios supremo un imposible yo le pido, un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que un día caluroso del verano, bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una aposta lo ocupe quien lo quiera, que los jurises con su ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejo en su nombre cual recuerdo en mi corteza, aunque me duela, con cuchillo me tallaran, y cuando troce mi madera a un carpintero...